Andaban haciendo adobes con este celular Bien, pues la cuadrilla de Sotero, pásenle Por ahí, si le falta uno, ahí tengo por ahí a don Fidel Gámez, que lo acompañe, si gusta Está sereno, el toro Jim empieza a acomodarse ¡La puerta se abre! ¡Cuidado! ¡Mira nomás! ¡Ay, carosal! ¡Ahí está la jugada! ¡Zacatecas! ¡Zacatecas! ¡Ahí presente! ¡Cuidado! ¡Cuidado amigos de caballo! ¡Porque el toro quiere recargarse! ¡Tiene el pendiente para que es panero de jinete! ¡Autorice por ahí el cabezal! ¡Vamos a ver! Un toro que se queda completamente detenido Yo creo que queda un barrio por ahí ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Venvice por ahí! ¡Ya está portando de sacarle todo lo que puede! ¡Cuidado! ¡Está lanzando de ahí! ¡Cuidado! ¡El finete está lanzando! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver por ahí! ¡Avense! ¡Ya está cae por ahí! ¡Un cabezal fuerte! ¡El toro anda completamente! ¡Acentado gracias a los cabezos! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Gimme! ¡Cierto proyecto bajada! ¡Ahí está! ¡Venga el aplauso para el toro infinete!